El grupo A3Media La solidaridad tiene estos días muchas caras Que merecen un aplauso estos días por cómo están arrimando el hombro, haciendo todo lo que puede, lo que está en su mano Y le quería dar las gracias a todos aquellos que han colaborado en esta campaña que están llevando a cabo A3Media y Cruz Roja